Buenos días, yo soy Sebastián Giraldo, empresario y coach en PNL. Bienvenidos a Training Mental, técnicas para el logro. Claves para el éxito. Clave número 4. Apertura mental. Esta es una de las grandes claves para obtener el éxito en la vida. Si hablo de apertura mental es porque hay mentes cerradas. ¿Qué es una mente cerrada? La mente se cierra cuando le antepone a la información que está llegando toda su experiencia y conocimiento. Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos experimentado se han convertido, se han generado unos códigos cerebrales y comenzamos a vivir a partir de todos esos códigos. Entonces la información va a llegar al filtro del cerebro y si esa información no está codificada o almacenada en su cerebro ahí es cuando las personas dicen no me convence, no me interesa, no me sirve, no creo y se queda solo con su paquete de datos. Abrir la mente quiere decir apertura mental. Apertura mental quiere decir abrir la mente, abra su mente. Cuando vaya a un recinto académico debe de abandonar toda su experiencia. Si entra con su experiencia y conocimiento lo que el cerebro va a decir es lo que dice ese señor no es cierto, ese señor, ese señor está equivocado. Yo leí un libro la otra vez y eso no es así. No, a mí me parece que no. Muchas veces los otros no están equivocados sino que sus filtros mentales aparecieron y le dijeron que entra y que no entra. Hay una reunión en la empresa presupuesto de ventas para el 2017. Si usted va a esa reunión pensando no, esas metas están muy altas eso está muy duro eso está súper difícil de alcanzar lo que hizo fue cerrar la mente puros códigos cerebrales si usted quiere tener éxito en la vida obtener el éxito en la vida mantenga una mente abierta escuche préstele atención a todo indague, conozca y cuando entre a un recinto académico dígase para usted mismo repítaselo no sé nada si usted dice no sé nada toda la información que le llegue va a ser un gran capital para usted conoce personas que dicen esto es así, así, así y a pesar de que dicen que esto es así cuando lo llevan a la práctica no les funciona y a pesar de que no les funcionó lo vuelven a intentar y lo hacen de la misma manera en que lo hicieron antes conoce personas así los resultados también son un mensaje porque nos dicen que lo que sea que cada uno haga sin importar el área que maneje lo está haciendo bien o lo está haciendo mal si usted tiene buenos resultados a nivel económico lo que sea que está haciendo lo está haciendo bien si usted es una de esas personas que le va bien a nivel económico debe decidir si quedarse con sus resultados por buenos que sean o potencializar y llevar su empleo negocio o empresa a otros niveles económicos superiores o si por el contrario es una persona que le va no también a nivel económico lo que hace lo que sea que esté haciendo no le está funcionando no le está dando el resultado esperado o lo que está necesitando así que apertura mental abra su mente si lo hace tendrá una gran herramienta para obtener los resultados que tanto necesita espero que les haya gustado y obtengan excelentes resultados yo soy Sebastián Giraldo empresario y coach en PNL y esto es Training Mental técnicas para el logro